a lo mejor que tienes. Hola rápida, va a caso de Bado que está profundo amigos, por el jardín central la pelota, chocó contra la pared, allá a cortar la pelota, Jardinero Torres va doblando de tercera para la coma, el disparo vira al cuadro y anotó en carrera, Ramón Torres, hay doble en el batazo para Juan Lagares, doble empujador de Lagares en la sexta carrera para las Águilas, es un Hitbank Reservas. Hitbank Reservas, el banco de topos, los dominicanos tendrán como las puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito a reservas, súmale una carrera a tu estilo, llegando intacto a Juan, con gelatina se coge el, una para cada ocasión. Hablamos de lo importante de este momento, porque una carrera más para las Águilas, obliga entonces a las estrellas a tener que tener el mismo plan, llegar a la base, esperar la de remolcar, y no era lo mismo estar yendo al noveno, perdiendo por la mínima, batazo importante de Juan Lagares.